Aplausos Seguramente si los políticos de este país hicieran la mitad que hacen los deportistas en el extranjero Este país estaría menos jodido en la parte social Entonces para que lo tengan en cuenta nuestros queridísimos políticos que solo hacen es robar al país Entonces un aplauso para ellos Muy bien Nos vamos con el siguiente narrador Un aplauso para las personas que ustedes quieren mucho El señor Alejandro Riaño ¿Cómo están? ¿Cómo le ha pasado? ¿Cómo va todo? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Ya está jalada? Muy bien Qué bien, me encanta Eso está bien ¿Cómo le has pasado? ¿Bien? ¿Ha estado bien? ¿Quieres algo? ¿Quieres algo de tomar? ¿Estás bien? ¿O todo está perfecto? ¿Te parece que así está todo bien? Muy bien, ¿estás borracha o estás borracha? ¿Estás tomada o estás sobria? Dime la verdad ¿Cómo es de jarta la gente intensa, no? No hay nada más mamón que un intenso ¿Sí o no? No, no es por ti, es mi tema Tranquila, es el tema de hoy La otra es tema ¿Qué? Dame la iglesia y ¡tun! Muy bien Muy bien La gente intensa, ¿cómo es de jarta verdad? Por ejemplo, esos borrachos, los que son todos intensos, que son una mamera Están acá, oiga No le importa, estoy siendo muy intenso No, fresco, está bien No, pero dígame, si soy intenso me voy Si soy intenso me voy No, está bien No, dígame, si soy intenso me largo No, está bien Ah, soy intenso, cierto, soy intenso Que no, que está bien Ay, soy un puto intenso Agonía Esos borrachos, por ejemplo, cuando uno llama a pedir un domicilio También es garto Que uno llama, esas que lo reciben a uno, que le toman el pedido, que son todas intensas Que uno, hola, ¿cómo estás? Para una hamburguesa, sí, claro ¿La quiere con papas o sin papas? No, sin papas Ok, ¿con lechugas o lechuga? No, sin lechuga ¿Con tomato o sin tomate? No, sin tomate Muchas gracias ¿Sin verdura? ¿La desea con gaseosa o jugo? No, jugo Seguro que jugo, sí, que jugo Porque tenemos gaseosa No, que jugo Pero al fin, ¿con papas o sin papas? No, con papas, con lo que quiera Pero ese billete, ¿con billete de qué paga? ¿Con uno de cincuenta? Seguro que con uno de cincuenta porque no tenemos vueltas Que sí, p*** Terminas colgándole, ¿sabe qué, señor? Le voy a escupir la hamburguesa ¡Escúpala, si se le da la gala! Bien, yo no No hay nada peor que una novia intensa Es más, son de esas personas Los intensos no saben que son intensos ¿Se han dado cuenta? Y le preguntan a uno si son intensos ¿Sí? Pero esas novias ¿En serio te parece que soy muy intensa? Pero dime, ¿soy intensa? Y uno, no, no eres intensa Ay, entonces ahora Soy la mala del paseo, soy una intensa Porque me preocupo por ti todo el día A todas horas, cada minuto Si vas hondo al baño Si estás bien, si estás enfermo Y te parezco intensa ¿Te estás oyendo? ¡Ay! Ahora la mala es Mariana Ahora yo soy la mala Ahora la gente va a decir Por allá, miren, ahí va la intensa Claro Allá va esa, buh, la intensa Por ejemplo, los meseros No hay nada más caro que un mesero Intenso ¿Se han dado cuenta? Eso es que uno llega tranquilo Que uno llega al lugar Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Mesa para cuántos? Para cuatro, claro que sí Por favor, síganme por acá Tenemos una mesa para cuatro allá ¿O viene alguien más? No, para cuatro Muchas gracias ¿Seguro? Porque si no, les doy las del segundo piso ¿Es para cinco? No, venimos cuatro Muchas gracias ¿Seguro? Ahí pueden estar cómodos Pero mejor en la de arriba Si quieren No, acá estamos bien Bueno, recuerden que me llamo Carlos ¿Quieren pedir algo? ¿Algo de tomar? ¿Alguna gaseosita? ¿Algo? No, muchas gracias Si quieren, les doy la carta Les puedo ir dando la carta Y van mirando el menú No, muchas gracias Estamos bien así Si quieren, les traigo agua Sí, tráenos agua Recuerden, me llamo Carlos Voy a estar con ustedes Cualquier cosa Podemos mirar En la parte de arriba Tenemos las entradas Más abajo Tenemos los platos fuertes Y un poquito más abajo Tenemos los postres Recuerden, me llamo Carlos Voy a estar acá con ustedes Muy queridos Sigan muy gentiles Recuerden que me llamo Carlos A uno le provoca Sacar una pistola Y ¡Pah! Que caiga Yo creo que ese man cae Dice Recuerden, me llamo Carlos Voy a estar sangrando aquí Con ustedes Cualquier cosa Cualquier cosa Me llaman Los animales También son intensos ¿Sí? No hay nada más garto Que llegar uno A un apartamento Y aparezca esa rata Ese chihuahua Ese pigu Sí, ese chihuahua Recho, esa vaina Venga para acá Pégese, pégese Usted está muy tomado Vaya con la de allá Lo que hace por salir De televisión El man dijo Que ladro, ladro Pero sí Que aparece esa rata Chihuahua Esa vaina Que se le prende a uno Que lo ve Yo me lo imagino A esa chihuahua En cámara lenta Embalado Y a la pata ¿Cómo estás? Uno saludando a la suegra Hola, ¿cómo vas? Ay, mira Godzilla te ama No, ay, divina Godzilla Sí Vamos, Godzilla Vamos No termina Mejor dicho Sí Termina como esos hámster De tanto correr así Dice caos horrible Que le provoca a uno coger Ya Godzilla Ese tipo Pero la mamá La mamá es la campeona En la intensidad Yo creo que a la mamá La mandaron a la tierra A ser intensa Tu labor es ser intensa Y joder a tu hijo Todo el día Uno puede estar Tranquilo en la casa Haciendo aquello Feliz 37 llamadas Y ella lo sabe Aló ¿Qué pasó, ma? Que llevo 37 llamadas perdidas Usted no contesta Llamo a la morgue Llamo a la morgue Me dice No, no ha llegado Acá lo estamos esperando Esperemos que llegue Algún momento Yo les dije Pues sí No importa que llegue muerto Pero que llegue No lo he vuelto a ver ¿Dónde estará ese culicagado? Muchas gracias Trin y cuelga Sí, llamé a todos los hospitales Eso no apareció nada Eso tal Terminé llamando a este general El Riaño A ver si era pariente suyo Y no El tipo que nada que ver Con comediantes Que no Ya me iba a esposar a mí Eh, que ni puel putas ¿No? Y adivine con quién estoy aquí Espérele, paso Aló Mucho gusto, señor Recuerde Me llamo Carlos Usted me disparó hace poco Muchas gracias a todos Alejandro Riaño Chao Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video